¡Andá! Anoche, anoche, no veo por el puto. Eh, no veo por el sepáforo de cosas que se enseñan. ¡Cabeza! 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 ¡Bien! ¡Cabeza! ¡Bien! ¡Cabeza! ¡Está bien! ¡Está bien! Por un menú no puedo hacer nada. No, no entró. ¡Conban! ¡Andá! ¡Bien! ¡ PLATRIAN! ¡Arcos, dale! ¡Cabeza! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien, caco! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Buera! ¡Vamos a los negros! ¡Atáquen! ¡Atáquen! ¡Tranquilo! ¡Sacudí! ¡Sacudí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Atá, callo! ¡Vale, vale! ¡Vale, cabez! ¡Cabe! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Chimalo! ¡Chimalo! ¡La pisa! ¡Ve, cabeza! ¡Ve, cabeza! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale, más! ¡Vale! ¡Valo! ¡Vala! ¡Buenos! ¡Bien, Laré! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale, cambio! Guarda la vuelta, ahora como quedamos ahí ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Dale, dale, uno más, va a penal, dale, dale. En la arena. Bien, Lucas, bien. Abuso, mi mano. Sí, sí. Dale, 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 cabeza, dale. Bien, Juani. Tiro la concha de tu hermano. Vamos, vamos. Naní, tranquilo, Naní. ¡Ey! Naní, tranquilo, dale.